Hoy se bebe Con cariño para Aldo Roa y su esposa El propietario de esta vaina Esto si esta bueno Con cariño para José Guzmán Que vino de la ciudad de Nueva York Solamente a verme a mí Muchas gracias José Y para su novia Viviana Escuchen esto Esto dice así Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás me he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La pise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás me he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no es bastante Tres veces no es bastante Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque mi amor me muera La espero cada noche Soñaré con que pueda Estar a ver Donde están las mujeres Donde están las mujeres Donde están las mujeres Donde están las mujeres Una bulla de mujeres Una bulla de mujeres Una bulla de mujeres Como que dice Se formó la fiesta Amanzanazo limpio ¡Súbalo, Culebra! ¡El majicuito de la bachata! ¡Ya soy el que quema! ¡Como se dice! ¡Chumba, chumba, chumba! Jamás le he vuelto a ver Y siento que era un color Porque ella para mí No era una diversión La hice con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Y sus besos de menta Que entusaron mi piel Y todas sus caricias Me hacen enloquecer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me va tan Quiero más de su boca Otra vez quiero verla Aunque mi amor me muera La espero que todo sea Soñaré con que vuelva Soñaré con que vuelva ¡Gracias! Gracias.